Cuando en verdad te quise, me despreciaste Nunca pienso siquiera, volverte a ver Tengo el presentimiento, que volverás Olvidando reproches, buscando amor Tengo el presentimiento, que volverás Olvidando reproches, buscando amor Yo sé que tú has sufrido, porque negar, son cosas que el destino hace pagar Quien amores desprecia por vanidad, no sabe que más tarde haces llorar Quien amores desprecia por vanidad, no sabe que más tarde haces llorar Quien amores desprecia por vanidad, no sabe que más tarde haces llorar Quien amores desprecia por vanidad, no sabe que más tarde haces llorar Quien amores desprecia por vanidad, no sabe que más tarde haces llorar Quien amores desprecia por vanidad